Tirarle con todo. Que le tiremos con todo. Puerto Rico gana Puerto Rico gana Toda la semana Con Alex DJ Con Alex DJ Eso, ya comienza el programa Que llena tu hogar de alegría Puerto Rico gana Y está con nosotros El más que regala en Puerto Rico Alex DJ Estamos en vivo Vamos allá Vamos allá Que viva la alegría Que viva la felicidad Señoras y señores Vamos a comenzar ahora Que le gusta Puerto Rico La terapia de Puerto Rico A gozar, a reírnos, a disfrutar A ganar mucho dinero Desde su casa Esto en Puerto Rico gana Señora ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Estoy aquí? ¿No empezó? Estaba esperando el cue ¿Qué dices? Estoy bompeado Estamos alegres Me encanta llegar así Me encanta ir bompeado Espera un segundito Félix, por favor ¿Félix? Gracias Ah, tiene Luz ¿Mandaste a poner una luz A la cámara? Yo me miraba grabado Y decía No puedo estar tan destruido ¿Cómo? Ah, ahí te ves más bonito Se está lloviendo el mismo Mira, nos vayas a decir Que esa luz Se la pidieron prestar Y no se la van a entregar La noticia ¿Cómo? Esa no es ¿Qué? Dijiste ayer No, ese de nosotros ya Ese de nosotros ya Noticia Se la vamos a entregar Se la vamos a entregar Estamos con el concurso De 22 mil 22 mil dólares Mis amigos Me están preguntando Es bien fácil Pero sumamente bien fácil Mire, usted Ese QR code que está ahí La cosita mano derecha Que está ahí El QR code se llama Usted con su teléfono Lo pone como si fuera Tienen una foto Modo foto Como si fuera Tiene una foto Y entonces lo pega Mira como está haciendo El teléfono ahora mismo Lo pega al QR code Y lo lleva directo A un link Y ese link Le piden el nombre El teléfono El email Y ya está participando Por los 22 mil 222 dólares Que vamos a regalar A una persona El día de los padres Aquí Muchachos Lo único El requisito El único requisito Adolfo Es que tiene que vivir En Puerto Rico El único requisito Lo demás Puede jugar con nosotros Es importante Que el teléfono Porque vi varios En Facebook Que preguntan Es el número Sin las rayitas Sin el guión Y sin el 1 al frente O sea 787-939 Y por ahí el número Muy bien Que es bien fácil Y hoy jugamos también Al 21 Con Nayel Y entonces De ese mismo sorteo De ese mismo sorteo Que va para el domingo Por los 22 mil 222 Vamos a estar llamando Una persona Todos los días Hasta el día de los padres Para que juegue 21 conmigo Así que es en la ñapita Ayer se lo llevaron Por 222 Y ayer se lo llevaron O sea Que esa lista Usted se apunta Por los 22 mil 222 Y va a jugar Va a tener la oportunidad A jugar con nosotros Por 222 pesos Listo Eso está bueno Buenísimo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alexandra No estoy solo Sé que te tengo a ti Gracias por la invitación Yo soy Yo soy Oye ¿Alexandra? ¿Qué? ¿Tú fuiste con Finito Hoy, Alexandra? Nadie fue con Finito Tengo una aclaración No es que No fue nadie Dije Es Finito ¿A quién podemos enviar Para que acompañe a Finito? Yo tengo que tener cuidado Con Alexandra Porque no vaya a ser Que Alexandra coja Y bote a Helbert Y coja a Finito De intercambio Que diga No, Finito Te traigo para acá Finito Te hago un intercambio Se lo propuso ¿Qué? No, no, no No va a ser Alexandra Te estoy velando ¿Sabes? Pero ya estamos listos Vamos a jugar Por 200 dólares En la lavatómbola Dímelo, J.D. Herrera Eso sí Gracias a nuestra buena gente De Ariel Son 200 Que te puedes llevar Ahora mismito En Puerto Rico Gana hoy viernes Mira, ¿a quién le toca Lavar hoy? Ariel limpia Levanta las manchas Y da brillo Los Ariel Pots Combinan detergentes Concentrados Quita manchas Y abrillantador Solo necesitas Colocar una sola cápsula Y meter la ropa A la lavadora Echa el sucio difícil A la lavatómbola de Ariel Porque lavar la ropa Es una tarea Que se comparte Entre todos en el hogar Y para decidir A quién le toca Entra ya mismo A hoyquienlava.com Y diviértete Con el lavatómbola De Ariel Oye, ya sabes Entra a hoyquienlava.com Y decide en tu familia A quién le toca Lavar Así que Nuestra buena gente De Ariel Yo tengo la lavatómbola Y entonces Tengo a alguien En su casa Por vía Zoom Tengo dos personas Por vía Zoom Tengo la primera Participante Yareli Con su hijo Genuel Yareli Buenas noches Hola Buenas noches Yareli ¿Cómo estás? Muy bien Mira Preséntame 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 A tus nenes Mira Él es de Anuel Y te quiere cantar Puerto Rico Gana rapidito Dale ¿Cómo se llama El manito? Él es Yael Ahí está Ahí está Ahí está En el fogonao Mamá ya sabía Que sirve En el fogonao Y tiene la galleta En la mano Para darle la boca Rápido Está ready Está ready Mamá El segundo bebé El segundo bebé El segundo bebé Muy bien Mira Mi amor ¿Ustedes son de qué pueblo? De Guaynabo De Guaynabo Mira Yo tengo Yo tengo La oportunidad De que tú O Ixia Que está en la otra línea Que Tengo tres oportunidades De Tiyareli O de Ixia Tiene tres oportunidades La más que eche Ropa A la lavatómbola De las tres oportunidades Una de ustedes dos Se podría llevar O se va a llevar Doscientos dólares ¿Está bien? Entonces Mira Yo tengo ya preparado Aquí Preparado el productor Que desde Fue chame ahí Adolfo Que Cuando comenzamos El programa Él no se quería Ver en cámara Hasta ahora Que es el protagónico Aquí de Puerto Rico Gala Me está preocupando Esto Oye Me está preocupando Esto Sí, sí, sí A mí también Mira Yareli Tienes una mira Y entonces Tú le vas a decir Más para arriba Más para abajo Más para el centro Una gotita para abajo Una gotita para arriba Tú me dices Para dónde Para dónde Que está bien Estoy preocupado Por ti Por Stephanie Por camarógrafo Porque ese francotirador Me preocupa Sí, déjame echarme un poquito Para acá Distancia Yareli Preparada Dirige al productor Ya Vale Vamos hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Y un poco a la izquierda Ok Ajá Vamos bien Ajá Más a la izquierda Ok Listo Listo Fuera Ay Muy abajo Muy abajo Muy abajo Instrucciones claras y precisas Ok Ese salió como Como un petal Lo que yo tiraba en Navidad Cuatro veces Tú te acuerdas de Navidad Es que no tiraba los petalos Pa Pa Como se llaman los blanquitos Y salía una canción Lo calbancito Lo calbancito Salió eso Y un calbancito Yareli Voy a ti Preparada Diríjelo Vale Vamos más abajo Ponte gotita Ponte gotita Una gotita para abajo Un poquito más Ahí está Listo Suéltalo Ay Se fue para la izquierda Ay Bueno Yareli Tu última oportunidad Mi amor Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Yareli Diríjelo 3 2 1 Adelante Yareli Vamos hacia abajo Hacia abajo Un poquito a la derecha Un poquito a la derecha Listo Ahora sí Ahora sí ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! Tienes uno Yareli 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 Ok Ixia Tú vas a dirigir Al productor Tú vas a tener en tus manos Si esa camisa Llega adentro o no Le dice más para arriba Más para abajo Un poquito a la derecha Una gotita para abajo Una gotita para arriba Adelante Ya Dale Ixia Ahora sí Está la mira Para abajo Para abajo Más 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 gotita Más gotita más Ahí Espera Espera Eh Eh Para arriba Para arriba ¿Un qué? Un poquito para arriba Ahí Ahí Suéltalo Ya ¡Ay! No pudo ser Vamos a ponerla ahí La próxima camisa Ixia Preparándonos Vamos a ver Vamos a ver Casi casi Ixia Diríjelo Ya Hacia abajo Para abajo Hacia abajo Para abajo Ahí Ahí Listo Suéltalo ¡Ay! Casi 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 Por poquito Casi casi Vamos a ver Oye Alex a mí me gustaría saber En esa familia Quién lava la ropa O yo veo al señor atrás Como que él que la lava Ixia Quién lava la ropa ahí Yo creo que sí Ah ok 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 Para mí que es Ixia La que lava Sí Esposo no dijo nada Esposo no dijo nada Vaya ahí Controlado Oye Preparado Ixia Diríjelo Ya Hacia abajo Hacia abajo Ajá Ahí ¿Te gusta ahí? Mide bien Suéltalo No pudo ser Yareli Echó uno Significa que Yareli Se llevó los 200 dólares Gracias A Ariel De la Lavatómbola ¡Eso! Felicidades Yareli Con su hijo Genuel Felicidades Yareli Te llevaste 200 dólares Mira lo que está aquí ¿Qué estás viendo Alex? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es eso? Paella Palando ¿Cómo? La sección de los pequeños comerciantes Como todos saben Los que les gusta Puerto Rico Siempre nos ven Nosotros hicimos una sección Que las personas que se están reinventando en este momento Por lo que está pasando Pues estamos dando la oportunidad aquí Que presenten Lo que están haciendo Y cómo se están reinventando Ellos son Paellas Palando Paellas Palando Se crea ya que el esposo de Pamela Se graduó como chef Pero ejercía como mecánico Pamela se quedó sin trabajo Debido a la pandemia Y ya era terapista del habla Y en lo que esto se mejora Los llaman Unas amistades para decirle Pero si ustedes hacen paella ¿Por qué no se ponen a realizar delivery? Y ellos se pusieron a hacer Las paellas Y son un éxito Mira lo puedes conseguir ahí Al 243 4412 Ordénala ya Para tu casa Para tu actividad 243 4412 Paella Palando Búscala en Facebook Y en Instagram Míralo ahí Míralo ahí Síguelo Alex ¿Qué pasó? Esto huele Ya me invito Ya me invito Vamos Pero es una cosa que Ya me invito Lo vamos a sentir Ya me invito Hay que velar al productor Que me dicen que se va a llevar el compito Sáquenlo fuera del productor Bueno señoras y señores En este momento estamos listos Para la muralla Y hoy versión Chicos Es finito Contra el cabezudo Eso así Gracias a nuestra buena gente De Lotería Electrónica El segmento que a usted le encanta La muralla Oye llegó lo que estabas esperando Bajo estrictas medidas de seguridad Ya comenzaron los sorteos Acumulados de Pega 2 Pega 3 Pega 4 Loto Plus Multiplicador Y revancha Suspendidos por el COVID-19 Pendientes a WIPR Y a la página de Lotería Electrónica En Facebook Para más detalles Del maratón de sorteos O entérate De los números ganadores Al finalizar todo el maratón de sorteos Pendientes Que se comenzará la venta De estos juegos Bueno Gracias a Lotería Electrónica Estamos listos Preparados Bueno Finito Y el cabezudo Ellos dos van a jugar Por alguien en su casa Y el ganador Gracias a Lotería Electrónica Se va a llevar 200 dólares Tengo a Yurielis Yurielis Buenas noches Por vía Skype Yurielis Hola Yurielis ¿Cómo estás? Todo bien ¿De qué pueblo tú eres Yurielis? De San Juan Y presentame a tu perrito ¿Cómo se llama? Camila ¿Cómo se llama? Camila Camila Mira Camila tiene sueño Ay Camila La está mirando La está mirando Yurielis ¿A quién tú le vas en la muralla? Porque si gana el tuyo Tú te vas a llevar Gracias a Lotería Electrónica 200 dólares ¿A finito O al cabezudo? ¿A quién tú le vas? Al cabezudo Tú le vas al cabezudo Eso es Oye cabezudo Está levantando posición El cabezudo Ok Y tengo por vía Skype A Milnali Milnali Buenas noches Hola Buenas noches Milnali ¿De qué pueblo tú eres? De Maunao Eso es correcto De Maunao ¿Y cómo se llama esa bebé? Ámbar Ámbar ¿Cuánto tiempo tiene Ámbar? Diez meses Diez meses Pues Mirnali Mirnali Señores Bueno Muchachos Ya saben El que tumbe La bandeja arriba Perdió Y obviamente La chica de ustedes O Mirnali O Yurielis Perdió Así que tienen que hacer Todo lo posible Porque mis amigas Se quieren llevar Esos 200 dólares ¿Preparados? Oye el cabezudo Como que fue Al cirujano plástico Se ve nuevo El cabezudo Se ve nuevo El cabezudo Se ve nuevo El cabezudo Cogió sol Cogió sol Bueno Ahora sí Señoras y señores Estamos listos Comenzamos Preparados Comenzamos Con Finito Adelante Finito Esto es la muralla Para los huelleros De Maunabo Gracias a Lotería Electrónica Ahí Ahí está el cabezudo Versus Finito Vamos a ver Camila se durmió Ahí Camila Tan rápido Van a las millas Ahí Milani Motiva los tuyos Dile algo Yuriali Dile algo Yuriali Voy a ti Voy a ti Dile algo Mirnali Dile algo Mirnali Dale Dale Voy a ti Voy a ti Que no sea tan difícil Vamos Ahí es Me gusta Ese es el apoyo Oye Son 200 Gracias a Lotería Electrónica Pendiendo la página De Facebook Para donde sean Para Maunabo Sean para Maunabo Vamos a ver Para Maunabo Claro O para San Juan Para San Juan Vamos a ver Cabezudo Vamos a ver Ahí Ahí está Señores Señores Vamos a ver El cabezudo Versus Finito Quien ganará hoy En la muralla De Lotería Electrónica Vamos a ver Vamos a ver El que tumbe La bandeja arriba Perdió El que tumbe La bandeja arriba Perdió Vamos a ver Vamos a ver Oye ellos practicaron Paga las millas Cuidado 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 Vamos a ver Vamos a ver Ahí está el cabezudo Ahí está el cabezudo La guirita Cabezudo Te dijo Te dijo Cuidado La chica Te dijo Cuidado Por 200 dólares El que tumbe Arriba la bandeja Perdió Está por caerse Está por caerse Se van para Maunabo Se van aquí No, no Se quitó Está bien Dile algo Yuriel Dile de Cominalí Dale, dale Finito Voy a ti Vamos a ver Viene Peppa La Mauna Veña Sí Ahí el cabezudo Ahí el cabezudo Ahí está bien Va bien Está bien Está motivado Hoy viernes Con calma Piénsalo bien Cabezudo Piénsalo bien Que esto se está acabando Piénsalo bien Ahora es Ahora es Finito Dale ahí Ay María Pero qué técnica Ahí está Vamos a ver Cabezudo Ahí está el cabezudo Dile algo Yuriel Dile algo Voy a ti Voy a ti Ay Finito 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 Que tú haces No, no, no No, no Ay Dios mío Ay 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 Me tiene nervioso Finito Piensa lo finito Que ahora sí que está Esto Con calma Son 200 en juego Un 200 es un viernes Que tú crees Piensa lo finito Piensa lo cabezudo Mira que ya lo necesita Cabezudo Que ella cuenta con esos chavos Ella ya Ella ya tiene gastado Los 200 pesos Ay Cabezudo A esa porque le diste Dale Eso va bien Se fue media muralla Ahí Finito Finito Sin presión Pero mi amiga Necesita esos chavos Ya los tiene gastados Para que sepa Los tiene gastados ya Los tiene gastados ya Se fueron ya Ya se fueron Cogió miedo Finito Le dio el frío olímpico El que tumbe arriba Cuidado El que tumbe arriba Perdió Tuviste esa técnica Eso apoya 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 el tuyo Ay 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 Se acabó el juego Se acabó el juego Ay Se está acabando Ay Se está acabando el juego Yo creo que sí No, no todavía Cali sigue le dando ahí No sabe nada Ay, ay, ay Ay cabezudo Ay cabezudo Ay Está vivo el cabezudo Está vivo Vamos a ver Ahí está Representando a Maunavo Finito 200 dólares Cabezudo pidiendo ayuda de Alex Ay, ay, ay Ahí está Y ahora Ahora sí Ahora sí cabezudo Se puede Cabezudo se puede Representando a San Juan El cabezudo Señor y señores 200 dólares de lotería electrónica Ay Para el otro lado cabezudo Ay 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 No, 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 no Se van para Maunavo Esos 200 No, no, no Se van para Maunavo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esto se acabó Esto se acabó Ay, ay, ay Ya los tiene gastados La chica de Maunavo Ay, Dios mío Ay, ay, ay Ay, no Ay, ay, ay Ay Ay, ay, ay Nosotros vamos a una pausa Venimos rápido Este Puerto Rico gana Felicidades Mirnalín Está salado el cabezudo Perdiendo Puerto Rico Me lo regaló La otra noche se quedó como en pausa La de la pesita Vamos a ver el cabezudo